Saludos y bienvenidos a este video y es que el futbolista mexicano Carlos Elgulit Peña sigue sin encontrar un equipo donde poder regresar a jugar fútbol y es que el Real Estelí, este club de la Liga de Nicaragua que tuvo la intención de fichar al futbolista mexicano pues asegura que ya no hay manera de que llegue toda vez que no hubo un acuerdo en lo económico tampoco es como que la Liga de Nicaragua sea de las que mejor paga no sé qué esperaba Elgulit Peña y bueno pues palabras del presidente de este equipo pues no habrá más negociaciones con el jugador mexicano para que llegue a dicha institución una carrera la del Gulit que me llama mucho la atención porque estar en la cúspide, ser mundialista, bicampeón con el León todavía en Chivas tuvo un buen semestre y después de aquel penal que falla con el América en una liguilla y luego contra los Pumas en fecha 1 su carrera se fue para abajo evidentemente sumado con todos los problemas personales que tiene este jugador así es que pues por lo pronto no tiene equipo no podrá jugar en la Liga de Nicaragua como se había dicho anteriormente esto lo publica el portal de ESPN y entonces pues habrá que ver qué va a pasar con su futuro porque se fue de la Liga de Balompié mexicano está entrenando con una tercera división en el estado de Hidalgo entonces pues a esperar a ver en qué club termina jugando Carlos Elgulit Peña ¿Qué les parece? Dejen abajo sus comentarios hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós y y y y y y y y